Vamos a ver este video. Vamos a ver este video. Vamos a ver este video. Pero no sabemos si realmente corresponde al nombre de Key Partners. Bueno, allí está. Mire, todo lo que han hecho, todo lo que han dicho ha sido una gran farsa. López Obrador es el rey del montaje, hizo un gran montaje en Palacio. Persigue a los periodistas, miente, engaña a la sociedad, inventa una empresa de su hijo que supuestamente trabaja su hijo. Dice que no es conflicto de interés, pero sí es conflicto de interés. El caso es de que estamos viendo aquí todos los días le demuestran a López que es un gran farsante. ¿Qué más? Precisamente ese es el texto de hoy. Le digo que se pusieron muy, muy enojados, muy enojados conmigo por este texto. Volvieron a llegar las amenazas de muerte. Sí, los tipos que te voy a encontrar, ya sé dónde vives y te voy a matar, ya sabes, ¿no? Bueno, se llama así el montaje que sepulta a Obrador. Algunos lo llaman suicidio político. Otros dicen que es el mejor autorretrato de su gobierno. Y los más optimistas creen que se trata de una simpática parodia, un montaje, preparada desde el mismísimo poder presidencial. Claro, chiste que bien se puede contar solo. Y es que el escándalo de corrupción de la familia presidencial que tiene fuera de sí a López Obrador pudiera pasar como un montaje de palacio para entregarle potentes armas a los mexicanos contra el dictador López. Es decir, que ante los errores cometidos por los estrategas de la familia presidencial en respuesta a las presuntas corruptelas, seríamos testigos de la exhibición pública del manual de Obrador para derrocar al gobierno de López. Un presidente que, en cualquier caso, debe irse de inmediato frente al tamaño de los ridículos, los escándalos, la ilegalidad y los desatinos. Y si el escándalo de la casa de Houston, de las casas de Houston, no es una parodia del propio gubernolopista, entonces se trata de un suicidio político. Suicidio que sin duda se cometió por la magistral estulticia de Palacio. Pero vamos por partes. Uno, todos saben, porque es un escándalo global, que el pasado 27 de enero la Organización Mexicanos contra la Corrupción y Latinos revelaron que entre 2019 y 2020 el primogénito del presidente mexicano y su esposa habrían vivido en sendas mansiones ubicadas en exclusivas zonas de Houston, Texas, con todos los lujos imaginables. Dos, el golpazo pegó justo en el alma y el corazón del gobierno de López, en su presunta superioridad moral y en la supuesta honestidad y medianía. Dicho de otro modo, resulta que el misil de Houston confirmó lo que muchos dijimos por mucho tiempo, que la prole y la claque de López Obrador no son honestos ni distintos. En realidad, son los peores ladrones de la historia y son peores que todos los gobiernos anteriores. Por eso el enojo demencial y dictatorial de un López que está fuera de todo control a causa de la desnudez de su mentirosa honradez, la de su prole y su claque. Tres, y es que el obús de las casas de Houston perforó el casco de una poderosa nave llamada 4T y arruinó todo el sistema de flotación de un gobierno edificado sobre una montaña de mentiras y engayos. En realidad, el escándalo de las casonas del bienestar exhibió a la verdadera pandilla de ladrones y ambiciosos sin límite, sin pudor y sin moral, pero que tampoco tienen capacidad de respuesta a la crisis que los aplasta. Por eso, es el número 4, por eso desde el 31 de enero y hasta el día de ayer, 14 de febrero, el propio presidente mexicano se ha encargado de hacer frente a lo que ya es la mayor crisis de su gobierno, al tiempo que se olvidó de que es presidente y se puso el uniforme del jefe de la pandilla en defensa de los ladrones. Cinco. ¿Así? Primero dijo que no encontrarían nada irregular en su familia y en su primogénito, al tiempo que crecían las evidencias de un inocultable conflicto de interés entre José Ramón López Beltrán y su esposa, Caroline Adams, con la empresa petrolera Baker Hughes, a quien Pemex entregó extensiones de contratos por cientos de millones de dólares. Seis. Pero al tiempo que el presidente mexicano negaba todo conflicto de interés, el mundo conocía los lujos de las mansiones donde habían vivido y aún vive el hijo de López Obrador, quien durante décadas y hasta enero del 2022 no había reportado empleo alguno. Siete. ¿Quién pompó? Se preguntaban los mexicanos y el mundo sobre las casonas del aspiracionista hijo de López. Y la respuesta fue un grosero montaje ordenado desde Palacio al tiempo que el dictador Obrador organizó su propio espectáculo, el de revelar los supuestos ingresos millonarios de Carlos López. Al final apareció el dictador Obrador, quien primero exigió al periodista Carlos López revelar sus ingresos, quien desde Palacio se inventó un montaje para desacreditar a López con una supuesta nómina inventada que lo único que consiguió fue coagular a la opinión pública en torno al propietario de Latinos y en contra de López. Nueve. Luego vino lo que en Palacio fraguaron como el golpe final. Otro montaje que justificaba no la riqueza de la primera nuera de México, sino la repentina habilidad laboral del hijo del primogénito de López. Resulta que el domingo 13 de febrero del 2022, el hijo del presidente mexicano difundió en redes que era empleado de la empresa inmobiliaria Kay Partings, en donde supuestamente se desempeñaba como asesor a partir de su profesión como abogado. Pero hete aquí que los maldosos de redes descubrieron que la página de tal empresa fue creada horas antes, que no es más que una página pantalla sin actividad y sin redes sociales y que el hijo del mandatario mexicano no tiene registrado su título profesional en Estados Unidos, por lo tanto no puede ser empleado. Además, los propietarios de la empresa Kay Partings son los hijos del empresario Daniel Chávez, principal operador del Tren Maya, lo que significa otro conflicto de interés conflicto que, por cierto, pretendió desmentir el presidente mexicano en la mañanera del 14 de febrero. Dijo el presidente que Daniel Chávez trabajó de manera gratuita para supervisar el Tren Maya. ¿Alguien puede creer esto? Es de risa loca. Diez, pero la joya de la estulticia es que la familia Chávez, esta dueña de la empresa donde trabaja supuestamente el hijito de López, aparece con presuntos vínculos con huachicoleros mexicanos, y en sus negocios se habrían incluido la franquicia de los chocolates Rocío, el negocio de la prole de López. Al final, y gracias a las raterías y los montajes de Palacio, López Obrador sepulta su presidencia, prende fuego a la 4T y destruye la mitología de que el suyo era un gobierno del cambio y de la honestidad. ¿Sí? Terminó por ser el gobierno de la mayor pandilla de mentirosos, ladrones y criminales de la historia. El tímico.